bueno aquí lo que vamos a hacer es abrir una imagen de tipo jpg en blanco y negro y convertir uno de los colores en transparente y guardar el archivo como png por ejemplo aquí vamos aquí tenemos una imagen en blanco y negro de tipo jpg muy bien la abrimos subimos el tamaño bien entonces se trata de seleccionar estos objetos o sea cuenta gotas pero vamos primero a capa máscara añadir máscara de capa y aquí tenemos varias opciones pero bueno vamos a cancelar para ver si hay otra opción que es mejor aquí color alfa se pueden hacer de las dos formas entonces en este caso lo que ha hecho es que ha convertido el blanco en transparente podemos seleccionar de aquí y decirle que el negro sea el transparente o sea podemos hacerlo de las dos formas vamos a dejar el blanco y esto y entonces sería aceptar no sé ya es tan fácil como esto sea transparencia y capa archivo en este caso sería exportar exportar como el tipo de archivo lo podemos cambiar de aquí a png tiene muchos archivos así lo encuentran por aquí n g vale png le ponemos un nombre lo voy a guardar sea en caso en el escritorio y la voy a llamar damero damero png vamos a exportar esperamos un poquito uy que más decía esto exportar vale y ahora vamos a abrir blender que por cierto ya estoy probando la 3.6 vamos a abrir el damero de hemos dicho de escritorio imagen open desktop aquí ya tenemos esta imagen y como vemos todos los cuadrados estos en vez de ser negros son transparentes recordar que para poner las transparencias vamos a hacerlo aquí ahora vamos a trabajar vamos a hacer esto ahora show quel da mero render y falta la transparencia primero aquí esto vamos a subirlo a 3 y el alfa sería aquí bien esto ya estaba igual vale, entonces lo que tenemos aquí ahora es un cubo con todo esto de transparencia vale no sé si aquí se verá mejor no, aquí no se ve la transparencia vale no sé si se verá bien porque el vídeo pierde mucha calidad luego pero está perfecto como digo el color creo que se puede cambiar también el color pero bueno, esto sea en caso en otro vídeo la idea era convertir una imagen blanco y negro en transparencia tal vez le he puesto demasiados cuadros vale, de momento nada más gracias a todos y okey sabía vale